¿Qué es el cáncer de colon? Aquí en el laboratorio trabajamos como unas 15 personas e investigamos diferentes proyectos relacionados con el cáncer de colon. Fundamentalmente estamos investigando dos procesos, el primero es por qué los pacientes recaen después de la terapia y un segundo aspecto, intentamos entender cómo estos tumores se diseminan, generan metástasis y cómo durante este proceso el tumor se comunica con su entorno para conseguir crecer en otros órganos y lo que sabemos es que el tumor para poder generar metástasis desarrolla mecanismos para escaparse de la acción del sistema inmunitario y por tanto conociendo cómo se establece esta comunicación podemos interferir con ella, reactivar el sistema inmunitario para que ataque a estas células metastáticas y eventualmente en modelos experimentales conseguimos a través de esta terapia erradicar las metástasis. Comenzamos por cruzar ratones para conseguir un modelo con cuatro mutaciones que se encuentran en cáncer colorectal y cada vez que añadimos una mutación el nivel de agresión que los tumores lograron fue más alta. Esos ratones desarrollan una enfermedad parecida a los pacientes y somos capaces de curarlos, bloquear el fenómeno de metástasis y curarlos. Al final de seis años tener algo que funcione. Valió la pena. Sí, eso valió la pena. Y lo logramos juntos y con ideas que funcionaron y ideas que menos. Es algo que estamos muy orgullosos. Cualquier avance en esta área, tratamiento de las metástasis, es un avance muy importante porque en este momento las terapias que tenemos para tratar a los pacientes son muy limitadas. Es un proceso que puede tardar cinco o diez años en ver resultados buenos o resultados que sean consistentes con los datos que tenemos experimentales. El próximo paso, por supuesto, es trasladar este descubrimiento a la clínica. Esto va a ser un camino largo, probablemente con algunos fracasos, pero estamos esperanzados de que vaya a haber muchos pacientes que se puedan beneficiar de este tipo de terapias, de inmunoterapias.